Bienvenidos con el agradecimiento infinito y sean partícipes de la conmemoración del Día del Estudiante en nuestra máxima casa de estudios. Mahatma Gandhi, vive como si fuese a morir mañana. Aprende como si fueses a vivir para siempre. Compartiré con ustedes desde esta tribuna una serie de reflexiones del por qué es imprescindible no dejar pasar una fecha como esta, cuyos orígenes nos remontan a 1929, en la Ciudad de México. ¿Por qué conmemorar el Día del Estudiante? Porque el estudiante es el tesoro más preciado de cualquier institución educativa, pública o privada. Porque el estudiante encierra cúmulo de sueños. La Universidad Autónoma de Zacatecas les proporciona esos sueños alas y un sólido tren de aterrizaje. Porque es la sangre roja que corre por las venas de nuestra alma mater. Y es la que le da vida, la quirraga y transfiere generosa y genuinamente la latitud y longitud al quehacer educativo. Porque su esencia es dicotómica, impregnada de claroscuros, protege y defiende dignamente a las minorías. Porque la solidaridad conjuga en sus aulas, conjugada en sus aulas, es legítima y horizontal, es ciencia humana. Por su fidelidad a una de las contradicciones dialécticas en la humanidad, cuando su juventud representa el germen de su propia destrucción. Porque al entregar el alma, el corazón, su cuerpo, lo hacen con una vocación libertaria y demócrata, cuya moneda de cambio se traduce en la igualdad, la lucha, la fraternidad, con compromiso, identidad y espíritu universitario. Porque mis estudiantes siempre tienen la misma edad. En cambio, el que hace uso de la voz, cada año se vuelve más viejo. Porque son una máquina incansable en la construcción de utopías. Jóvenes universitarios, los queremos vivos, con proyectos individuales y colectivos. Con las ansias propias de su adolescencia, con la terquedad que da la razón, convertida en modus vivendi, con el impietud revolucionario de las causas sociales como modus operandi. Hoy México y Zacatecas y la Universidad Autónoma de Zacatecas los necesitan. Tenemos fe y confianza en ustedes, como portadores de los valores que dan vida a la patria. Son y deben ser el detonante en la reivindicación del hombre como especie para saldar deudas históricas, futuras para evadir las fronteras humanas con sus sueños. Jóvenes, jóvenes universitarios, sigan incansablemente el ideal de Prometeo. Prediquen con firmeza y valor el sueño de Ricardo Flores Magón. Asciendan con firmeza las cumbres luminosas del conocimiento en Marx. Recuperen el habla y la utopía de Benedetti. Sean la primavera de las flores de Neruda. Sean persistentes y decididos en sus luchas, tanto internas como externas. Generosos y humildes, con el triunfo y la derrota. Venévolos y tiranos ante la injusticia. Sean los arquitectos de su propio destino, siguiendo el consejo de Fernando Zabater cuando afirma. No puedo decidir lo que pasa, pero sí puedo decidir qué hacer frente a lo que pasa. Esto, sin poder jamás, sin perder jamás, la ternura de su mirada y la dignidad en sus corazones. Que el cambio se aspire y su aroma sea de valientes universitarios. Finalmente, quisiera compartir con ustedes un extracto de una melodía de Silvio Rodríguez, a manera de invitación para, como universitarios, caminar juntos. Vamos a andar en verso, en vida, tintos levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas, de manera que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Muchas gracias, muchas felicidades. ¡Viva los estudiantes! ¡Viva la UAS! ¡Por siempre universitarios, orgullosamente, UAS!